Jóvenes de América Latina, escuchen el mensaje. Jóvenes del mundo, bienvenidos. Tengo un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Aprendiendo siempre convencido, mirando siempre hacia arriba. Tus sueños siempre irán contigo, con trabajo día a día. Ves que tengo ganas de mostrar, lo que tengo y lo que puedo dar. Yo tengo ganas de vivir en un mundo que sea mejor. Y aquí vengo, con un corazón abierto, solo depende de ti, depende de mí. Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Con un esfuerzo y valentía.